Era otro día en la vida de la familia Universe. Steven se encontraba tomando café de manera agotada debido al sueño que tuvo. Esto ya era usual para el pero a diferencia de cuando era joven aprendió a ocultar mejor sus sentimientos. Pero aún así le deba un dolor de cabeza el tener esas pesadillas. Pero al menos tenía el consuelo de que tiene a sus hijas de su lado. Hablando de ellas seguro se preguntarán quiénes son los otros padres de sus hijas. Katra fue el producto de una aventura que tuvo con un demonio gato que después de dar a luz a Katra está la abandonó debajo de un puente dentro de una caja en medio de la lluvia. Broly la adoptó cuando la encontró abandonada en uno de sus viajes. Wither fue un caso curioso ya que mientras practicaba la mágica negra terminó teniendo un bebé la cual fue Wither. Y por último nuevo Chan su pequeño huevo bebé. Realmente no sabía cómo lo había tenido hace unos meses. Se fue de fiesta y se emborrachó mucho terminando así con un huevo de él. Aunque a veces eran un dolor de cabeza. Broly comía varios platos de comida sin parar. Katra. No me bañaré no pueden obligarme, dijo corriendo con una toalla. Wither. Bañate, decía siguiendo a su hermana mayor. Katra. Nunca, grito pero entonces una gran cantidad de agua cae encima de ella. Katra. Papá, dijo molesta de que estar mojada ya sabiendo que su padre fue el que lo mojó. Steven. Debes bañarte, decía simplemente mientras tomaba su café. Katra. Para que si nunca salimos de esta cueva, dijo molesta y con frío. Su hija tenían un punto no podían vivir para siempre en un cueva. Steven. Ya sé a dónde pueden ir, decía con una sonrisa ante la mirada curiosa de sus hijas. La escuela de magia y demonios exide. Ahí fue en donde Steven fue a estudiar magia cuando solo tenía 5 años. Steven. O si mami ha vuelto nena, dijo entrando en la escuela y los que estuvieran por ahí podrían oír gritos de espantos provenir de la misma escuela ante la llegada de Steven. Las hijas de Steven se miraron la una a la otra confundidas de lo que había dicho por su padre barra madre. Steven caminaba por los pasillos de su antigua escuela. Cómo extrañaba este lugar, casillero con boca, fantasmas, puestas a otros lados, monstruos comealumnos, un sombrero comealumnos. Lo tenía de todo. Pero aún tenía que ir al lugar en donde más había visitado. La oficina del director. Dump. Tuouru, dijo el director señalando a Steven. Steven. Yo, dijo con diversión mientras se señalaba y daba un salto para aterrizar en la silla delante del director y dar vueltas. Steven. Hola director, decía dando vueltas en la silla. Dump. ¿Qué quieres un y verse? Dijo de manera seria. Steven. ¿O por qué el trato frío? Dijo deteniendo sus giros. El director simplemente chasqueó los dedos y varias pilas de documentos cubrieron la oficina. Dump. Estos son todos los problemas que causaste. En tu primer día de escuela, decía con algo de molestia. Steven. ¿Fueron buenos tiempos? Decía con la mirada algo de caída cosa que entendió el director. Dump. ¿Cómo has estado? Decía con tranquila ya que Steven y él no han hablado desde lo ocurrido hace 17 años. Steven. Bien bien, dijo con una mirada algo distraída. Dump. ¿Y a qué viene el día de hoy? Dijo mirando a Steven. Steven. Quiero inscribir a mis hijas en la escuela, dijo mientras comía unas donas que sacó de su cabello. Dump. Tus hijas, dijo incrédulo ante lo dicho por Steven. Steven. Si tengo tres, dijo mientras detrás de él salían sus hijas. Steven. Ella es Katra, Broly y Wither, dijo presentando a sus tres hijas. Katra. Es un gusto, decía limpiándose sus garas. Broly. Usted es fuerte, dijo mientras tomaba sus nudillos queriendo tener una pelea. Wither. Mph, decía mirando al director con flojera al igual que sus otras dos cabezas. Dump. Puedo ver algo de ti en ellas, dijo notando los mismos comportamientos de Steven en sus hijas. Steven. Gracias, dijo con una sonrisa orgullosa. Dump. Pero no creo que esta escuela pueda soportar a tres universos aquí, dijo recordando como era la escuela cuando Steven asistía. Steven. Oh vamos director recuerde lo buen estudiante que fui, dijo sonriendo. Dump. Eso no lo puedo negar, dijo recordando el pasado. Steven a pesar de que estaba en la sala de castigo era el brujo con más talento en la escuela y aún no había nadie que le haya rivalizado con él. Steven. Vamos que tengo que hacer limpiar el desastre que cause, pagar algo yo, decía para poner una mirada coqueta. Steven. Quizás quiere otra cosas, dijo coquetamente bajando un poco su camiseta dejando ver un poco de su pecho. Dump. Deja de decir tonterías universe, dijo con mirada monótono. Dump. Además aún que limpiés para ti no será nada, dijo recordando que Steven le gustaba limpiar. Dump. De hecho tengo algo en mente, dijo con una sonrisa tranquila. Steven. ¿Qué es? ¿Qué es? Dijo de manera divertida. Steven. Pelear contra un monstruo, recuperar un objeto mágico, dijo curioso de saber que tenía que hacer. Dump. Serás el maestro de una de nuestras alumnas, dijo de manera tranquila. Steven. Viejo eso no va conmigo, dijo de manera aburrida. Dump. Lo sé, dijo de manera burlona. Steven. Eres un, dijo de manera molesta. Dump. Jejeje, río un poco. Steven. Y bien a quien debo enseñarle, dijo con algo de aburrimiento. Dump. Oh tranquilos son tus viejos amigos. Los blick, dijo con una pequeña sonrisa. Steven. Mierda, dijo molesto. Cuando era joven Steven se mentía en muchos problemas y sobre todo con los blick ya que ellos eran del tipo de persona que no quiere a un don nadie cerca de ellos. Aunque pensándolo bien podría ser divertido manipular a una de ellos. Steven. Vienes un trato, dijo con una sonrisa mientras su mano era cubierta por un fuego azul. Dump. Hecho, dijo entregando la mano en fuego de Steven. Steven. Y como se llama esta blick, dijo de manera curiosa. Dump. Amity. Amity blick, dijo con tranquilidad. Mientras tanto en una mansión se encontraba a una chica de cabello verde estudiando. Amity. Porque tengo la extraña sensación de que algo malo va a pasar, dijo para sí misma.